El pasado 11 de marzo en punto de las 10 y media de la mañana se llevó a cabo una reunión para abrir las puertas de los programas educativos en donde la Universidad Tecnológica de Parras está ofertando y que el sector laboral demanda día con día. En esta junta estuvo presente en representación del alcalde municipal el cuarto regidor Sandra Arispe, acompañándola la síndico municipal Isabel Rodríguez, como también autoridades educativas y empresarios de la ciudad. La intención de la universidad es acentuar las necesidades de los empresarios en cuanto a conocimiento, actitud e idiomas que adquieren los alumnos durante el tiempo que estudian en esta institución. El director de las carreras de la Universidad Tecnológica de Parras, Juan Carlos López de la Vega, apuntó que uno de los objetivos es encontrar las inquietudes y necesidades que los empresarios tengan y transmitírselas a las academias de la UTP. Para que en base a ello puedan rediseñar estrategias con el fin de que los jóvenes tengan el dominio de las habilidades, los conocimientos, tanto en el área tecnológica como académica, y por supuesto, de valores. Añadió que las universidades tecnológicas tienen la obligación de ofertar carreras que tengan pertinencia de la demanda del sector laboral, y sobre todo los jóvenes hayan adquirido las competencias necesarias para la constancia en el ámbito laboral que los empresarios también representan. Mencionó que es importante para la UTP conocer esas inquietudes, porque el poder de competencia de la universidad los obliga a que los mismos jóvenes tengan los tres grandes saberes. Número uno es el saber, es la adquisición de conocimientos. El número dos, el saber hacer, es la aplicación de esos conocimientos. Y número tres, y el ser, son los valores que los jóvenes adquieren durante todo el desarrollo escolar. En esta reunión estuvieron los principales sectores para asegurar que exista esta pertinencia de la UTP que ofertan y las necesidades que tiene cada una de las empresas. Las carreras que ofertaron fueron desarrollo de negocios, área de mercadotecnia, ingeniería en desarrollo de información empresarial, tecnología en información y comunicación aérea, ingeniería y tecnologías de la información. En esta junta estuvieron presentes empresarios de restaurantes, mueblerías, comercios, por mencionar algunos. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017. Número uno de los, el número tres, y el número tres, y el número tres, y el número tres.